Horóscopo de Leo para hoy, 11 de julio. Habrá ciertos cambios que se darán en el trabajo favoreciendo los planes laborales de Leo. Surgirán nuevas propuestas que podrían abrir camino a una vida laboral con mayores responsabilidades, donde Leo encontrará una nueva vocación. Los nacidos bajo este signo del Zodíaco descubrirán hoy ciertas personas que están generando habladurías que perjudicarán algunas amistades. Los celos aparecerán en la relación por culpa de la falta de comunicación y se producirá un mayor distanciamiento si Leo no es sincero con su pareja. Si está soltero, será un día influido por los astros, no deberá descartar que surja un amor, algo más que de verano. La vitalidad física será muy fuerte, lo que le compensará a la salud de Leo. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en videntes.com, las mejores videntes por teléfono.